Bueno miren, estas son las aplicaciones de los tenis del video de la vez pasada Estas aplicaciones hay que cauterizarlas con un cautín Hay que, con un cautín caliente Vamos a ir como a 2 milímetros separado del bordado Así cortando, cortando, cortando Casi no raya este lapicero A esta separación así Para que no me coma el bordado Bueno una vez que ya está cauterizado así Ya hay que ponerlo en el tenis Entonces aquí podemos trabajar dos puntadas Lo que sería el festón Que es entrar aquí y salir El festón así Voy agrando tela abajo, tela arriba y festón Tela abajo, tela arriba, tela abajo Y avanzo y festón O puedo irme nada más por el borde Con pequeñas puntaditas así Se costura con hilo de costurar de máquina Hilo de coser Para que no se vean tanto los hilos Y así quedaría sujeto La aplicación al tenis Porque pues el tenis no lleva nada Apenas se le hizo el bordado Entonces este tenis Se va a ver chido Porque va a traer esta aplicación así Tenis bordado Razorita Razorita